Soy un artista de vocación Llevo en mi alma una ilusión Y con mi arte, que es divino Mantiene erguido mi corazón Soy un artista de vocación Hoy se vislumbra mi atardecer De mis valores y mis anhelos Están enteros igual que ayer He visto en mi rubro A mucha gente Que un día brillaron con esplendor Después se apagaron Cual llama al viento Y al final del recuento Sigo yo Sigo yo Soy un artista de vocación Y doy mil gracias por ese don Entrego solo satisfacciones Mis emociones con gran amor He visto en mi rubro Y al final del recuento A mucha gente Y al final del recuento Sigo yo Sigo yo Sigo yo Sigo yo Sigo yo